Este lunes se celebraba la última mesa y junta de portavoces en el Parlamento de Navarra, una reunión semanal donde los grupos parlamentarios y los representantes han abordado las principales cuestiones políticas, económicas y sociales de esta legislatura. Cada uno ha hecho su propia lectura, su balance de esta legislatura. Navarra Suma cuestiona estos cuatro años de gobierno de Chivite. No lidera un gobierno socialista, sino que lidera un gobierno comunista, nacionalista y en el último lugar socialista. Lejos de esta lectura, el PSN avala la gestión del Ejecutivo Foral. Hay 128 leyes aprobadas en este Parlamento, por lo tanto creo que la aprobación legislativa ha sido cuantiosa. Desde Groabay valoran la legislatura y resaltan la influencia de factores externos como la pandemia. Enormemente intensa en la producción legislativa con algunas leyes de un enorme calado e importancia. Por su parte, EH Bildu acusa de autocomplacientes a los partidos integrantes del gobierno. Seguir insistiendo por todas las vías para que el gobierno, como digo, se deje de tanta propaganda y cumpla con lo comprometido. En la misma línea, Podemos da el visto bueno al funcionamiento del Ejecutivo Foral. Proyectualmente ha sido muy positiva en lo económico, en fondos europeos y por recaudación. Izquierda Esquerra reafirma su postura de no entrar en el gobierno desde el inicio de la legislatura. Nos ha permitido desarrollar en algunos aspectos el proyecto político con el que concurrimos. Unas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Muestra de ello es esta última mesa y junta de portavoces donde arranca la cuenta atrás para disolverse el Parlamento. Javier Esparza, bienvenido al sillón del Parlamento. ¿Qué tal? Esperemos que estés a gusto durante esta pequeña charla que vamos a tener ya de despedida prácticamente. Es momento de hacer balances y la primera pregunta que te quiero hacer es si has estado esta semana en la Semana del Pincho. Pues todavía no he tenido, la verdad que no he tenido tiempo. Son momentos intensos y bueno, la verdad que no ha habido opción. El fin de semana a ver si aprovechamos algo. ¿Y cuando sales de pinchos o a la calle la gente te para o no? Bueno, yo vivo en Mutilva y estoy bastante en Mutilva. Entonces en Mutilva formo parte de la vida de allá. No es extraño verme y bueno, y por lo tanto pues estoy con mi cuadrilla, con mis amigos y bueno, y no tengo, no te para nadie, ¿no? Ya en Pamplona o obviamente en otras localidades, pues hombre, pues sí, pues yo soy una persona que soy conocida y por tanto, bueno, hay mucha gente que se acerca, bueno, pues sobre todo para dar ánimo también, ¿no? Y más en este momento, ¿no? Y yo lo agradezco, la verdad que, bueno, que es saludar gente, es tener la oportunidad de que se acerque gente y te diga cómo ven las cosas, pero bueno, además siempre en un tono, en la inmensa mayoría de las ocasiones, en un tono positivo y mucha gente en estos momentos que se aproximan a las elecciones, pues para darte cariño y para darte ánimo y eso, pues bueno, carga las pilas. Y ahora que se aproximan las elecciones y estamos ya en precampaña, para entrar en campaña, con agendas apretadas de los partidos políticos, ¿en qué dedicas ese tiempo libre? Pues familia y amigos, bueno, y algo de fútbol, pues porque a mí al final me gusta el fútbol, pues seguir a Sosuna y, bueno, procuro mantener y ir al gimnasio, yo voy un par de días al gimnasio y creo que, bueno, pues viene muy bien para el cuerpo, pero también para la cabeza, creo que es algo muy sano, algún día, si puedo y tengo un rato, me escapo a correr, bueno, pues al final es algo de deporte que me viene muy bien y luego, bueno, pues familia y amigos los poquitos ratos que tengo. Se necesita desconectar, ¿no? Pues sí, se necesita desconectar y, bueno, al final, pues con los amigos o con la familia o el deporte, pues son, bueno, pues tres ámbitos donde, bueno, estás a otras cosas. Aunque es verdad que, bueno, que este es un momento tan intenso que con la familia termina saliendo el tema, con los amigos termina saliendo el tema en momentos puntuales, pero, bueno, es de una forma distendida y es en otro contexto. ¿Y tu familia y amigos qué te dicen? ¿Te dan ánimos, no? Bueno, pues obviamente todo el mundo está, pues un poco expectante, ¿no? Con lo que va a pasar y ven cosas y quieren saber cosas, bueno, pues yo explico con normalidad y, bueno, y como al final, bueno, ellos conocen perfectamente cómo es esto, por tanto, bueno, pues como digo, con total absoluta naturalidad. Y si te menciono la palabra torpedos, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Un equipo, un gran equipo de fútbol 7 que ganó alguna liga en la categoría máster y que una pena, al final, bueno, pues nos hemos disuelto. El año pasado, este año ya no hemos jugado y la verdad que, bueno, pues que una pena. Yo iba poco, ¿eh? Yo el año anterior fui dos, tres partidos, había un gran portero también, por lo tanto, yo me quedaba sin ir muy tranquilo porque sabía que los dejaba en buenas manos, estaba Sergio, pero la verdad que, bueno, que para mí ha sido una cosa muy bonita, pues porque al final, jugar a fútbol siempre me ha gustado, ponerme los guantes de portero, pues también y, bueno, y hacerlo de vez en cuando en una categoría que esta es una máster más de 35 años, que, bueno, es una categoría en la que jugábamos gente que ha jugado a fútbol habitualmente y entonces, bueno, pues competías, pero dentro de un orden, ¿no? Pues porque al final estamos en edades que hay que cuidarse también, pero muy divertido y, bueno, ayudaba a hacer deporte y a desconectar también. Sí, que al final hemos visto hace unas semanas alguna intervención tuya ahí, de portero, ¿eh? Con la cuadrilla de tus hijos. Eso fue otra liada, una liada de mi hijo mayor, de Íñigo, que, bueno, pues al final, yo llegué el sábado a la noche y me dice, joder, no tenemos mañana portero, ¿por qué no vienes? Y, bueno, y me calentó. Y fui y, bueno, y la verdad que un rato divertido, un rato distinto, pero todavía estoy pagando las consecuencias. ¿Y dónde es más fácil parar balones? ¿En el Parlamento o ahí en un terreno de juego? Bueno, yo en un terreno de juego ando bien y aquí en el Parlamento hago lo que puedo, ¿eh? Pero, bueno, son ámbitos diferentes. Yo con el fútbol le disfruto mucho y en el Parlamento, en la actividad política, también le estoy disfrutando mucho. Eso, hablábamos de que ya son momentos de despedida en el Parlamento. ¿Qué balance haces de Navarra-Suma? Bueno, pues ha sido una coalición que ha funcionado bien, que ha trabajado bien a lo largo de la legislatura. Yo creo que ha liderado la posición a este Gobierno, el control de la gestión que estaba haciendo este Gobierno desde el inicio de la legislatura hasta el final. Básicamente en los temas importantes se ha liderado desde UPN. También yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Es decir, bueno, pues obviamente a la presidenta del control lo ha hecho el portavoz, en este caso el presidente de UPN, Javier Esparza. En temas económicos están María Jesús Valdemoros, en salud estaba Cristina Barrola, en política social Marta Álvarez. Bueno, pues yo creo que al final en los grandes temas que afectan a la inmensa mayoría de la sociedad de Navarra, pues hombre, pues se han liderado desde UPN. Pero bueno, hemos trabajado bien en una coalición que creo que, bueno, pues que ha funcionado bien y ha hecho la labor que tenía que hacer, con responsabilidad también. Es decir, ha habido momentos donde hemos criticado muy duro a este Gobierno, ha habido otros momentos donde hemos hecho propuestas concretas para intentar ayudar y ha habido momentos donde también hemos apoyado a este Gobierno, sobre todo en la pandemia, que fue un momento muy, muy, muy especial y donde yo creo que tuvimos muchísima responsabilidad. ¿Se os ha acusado de falta de diálogo, de hacer política de silla vacía? Bueno, ¿qué más se puede hacer? Es decir, además de decirle yo a María Chivite, te apruebo los presupuestos del año 2021, sin modificar una coma del presupuesto, del borrador de presupuestos que tú has traído, y te garantizo que sigues siendo presidenta hasta el año 2023, y te doy estabilidad, con una única condición, que es que te apartes de Bildu, y ella dijo que no. Es decir, no sé, ese es el diálogo absoluto, es la responsabilidad absoluta, es la generosidad absoluta. María Chivite tiene 11 parlamentarios, Javier Esparta tiene 20, y sin embargo, bueno, pues ella dijo que no, se nos ha tachado de todo, pero la realidad, los hechos, yo creo que dejan a las claras, el algodón no engaña. Bueno, más generosidad que esta, más diálogo que este, es imposible, y sin embargo no han querido. María Chivite ha estado atada a Euskal Herria Bildu y a Pedro Sánchez, es decir, ha hecho un seguidismo absoluto de lo que se le dice desde Madrid, de lo que se le dice desde el PSOE, y de lo que le dice a Euskal Herria Bildu, que es desde el inicio de la legislatura. Bacarcho Ruiz le dijo muy claro en el debate de investidura, tenemos las llaves de la gobernabilidad, tenemos las llaves de Navarra, y es verdad, Chivite les ha dado las llaves de Navarra, y bueno, desgraciadamente eso ha hecho que Bildu, pues bueno, ha estado cuatro años mandando mucho en Navarra y tomando muchas decisiones. Félix Bolaños en el Congreso esta semana decía que UPN tiene monotema con Bildu y ETA, y al PP le criticaba de ser la concentración de los trasfugas. Bueno, que el PP tiene trasfugas en Navarra, yo creo que es algo evidente, yo lo he dicho públicamente, para mí Adanero y Sayas son dos trasfugas, por tanto, bueno, pues esto es algo claro, y bueno, el Ciudadanos también dice que la señora Goñi también es, por lo tanto, bueno, pues efectivamente parece que va aglutinando en torno a sí, ¿no? Más allá de eso, en el Congreso de los Diputados, hoy UPN no tiene representación, es decir, Adanero y Sayas hablan por Adanero y Sayas, no hablan en nombre de UPN. Dicho todo esto, nosotros aquí en el Parlamento sí hemos reprochado y seguimos reprochando al Partido Socialista, al Partido Socialista de Navarra y al PSOE públicamente, yo he criticado el acuerdo con Bildu, a mí me parece indecente, me parece indecente que se blanquea a Bildu, me parece indecente que se le trate como una formación política más, porque no ha pedido perdón, porque sigue haciendo homenajes a Etarras, porque lo que están buscando es aquello de presos por presupuestos, es decir, el PSOE yo creo que ha cruzado una línea roja, para mí indigna, del acuerdo con Bildu y eso se le puede reprochar en cualquier momento. Otra cosa es que además de eso, eso es lo que hemos hecho aquí, además de reprocharle eso, además, bueno, hemos reprochado la política fiscal, hemos reprochado la política sanitaria, que es un desastre, hemos reprochado la tasa de desempleo que tenemos, los datos de paro, hemos reprochado al PSOE que en las infraestructuras llevamos parados, hemos hecho años, ellos han gobernado cuatro, pero seguimos estando parados con el tren de alta velocidad, con el canal de Navarra, hemos reprochado muchas cosas y también hemos hecho muchas propuestas, entonces, bueno, Bolaños es cierto que no conoce lo que hacemos aquí en Navarra, solo ve lo que se hace en Madrid, pero bueno, yo me quedo con lo que represento, que es lo que hacemos en esta comunidad. ¿Cuándo habría que dejar de hablar de Bildu? Bueno, es que Bildu no ha hecho nada para que dejemos de hablar de Bildu, es decir, Bildu no ha hecho lo que tenía que hacer, creo yo, a mi juicio, para ser un partido más. O sea, Bildu es una formación política que considera que los asesinos de ETA son unos héroes, con eso está dicho todo. Bildu es una formación política que lo que ha buscado, y al PSOE, y a Naldo Tegui lo dijo, bueno, lo dijo en una reunión que no sabía que era pública, pero que finalmente fue pública, él decía que había que aprobar el presupuesto de Sánchez, ¿por qué? Pues para acercar a los presos y para sacarlos de la cárcel, en eso están, presos que yo quiero recordar que son asesinos, vamos a llamar a las cosas por su nombre, entonces esto es H. Bildu, por tanto, bueno, mientras sea H. Bildu no se arrepienta de ese pasado, no reconozca que fue una bestialidad, o sea, justificar asesinatos de rivales políticos, justificar asesinatos de policías, de personas que pasaban por allá, de periodistas, de jueces, de fiscales, de militares, me parece de verdad, me parece impensable, a mí no se me ocurre, y eso es lo que es H. Bildu, por tanto, bueno, no ha habido ningún cambio en eso, es verdad que ETA no está, afortunadamente fue derrotada, pero no menos cierto es que ellos no se arrepienten de nada de lo que han hecho, y creo que eso, para mí, genera una raya que el PSOE la ha cruzado y yo desde luego no la voy a cruzar, es decir, yo no voy a ser presidente con los votos de Bildu, María Chivite es presidenta con los votos de Bildu, ella sabrá, pero yo no quiero pasar a la historia siendo presidente de esta comunidad con los votos de Bildu, si no voy a ser, no tengo que ser presidente, no seré, pero desde luego pasar a la historia como María Chivite, la primera presidenta socialista, gracias a Euskal Herria Bildu, me parece, en fin, pues que la retrata, en fin, en toda regla. Se te ha criticado de hacer una lectura pesimista de la economía, porque el gobierno dice que Navarra es la segunda comunidad autónoma más competitiva y que es donde más ha aumentado la inversión extranjera. Bueno, pues yo voy a datos concretos, o sea, no hay más que poner las cosas por su nombre, en Navarra hay 8.800 desempleados más desde que ha llegado María Chivite, desde el inicio de la legislatura ahora, según la encuesta de población activa, no son datos que de yo, en Navarra hay 8.800 desempleados más, desde el inicio de la legislatura. Desde el inicio de la legislatura, si nos comparamos con el resto de comunidades, Navarra es la comunidad en la que más ha crecido el paro. Esos son datos objetivos. Bueno, en Navarra, cuando UPN se le dio el gobierno en el 2015, la diferencia que tenía la tasa de paro de Navarra con la media española, era casi de 10 puntos. Pues hoy es de 3. Se está reduciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que todos están haciendo la tarea, todos están creando empleo y nosotros no. El saldo neto de empresas que se van y que llegan a Navarra, pues es el que es, es negativo. Y somos los segundos peores de España. Entonces, a mí, bueno, el gobierno puede decir lo que quiera. El gobierno... Llegaron mintiendo, llegaron con una gran mentira, la mentira esa de no pactaré con Bildu, no pactaré con Bildu, y han seguido mintiendo para justificar lo injustificable. Pero estos datos son objetivos. Es decir, yo no me los invento. Yo los pongo encima de la mesa y digo que creo que hay que hacer algo porque la prosperidad de Navarra está en juego. Como, bueno, si hablamos de listas de espera. En fin, tenemos el momento en el que más estamos gastando en salud y es el momento en el que tenemos la peor lista de espera de la historia de Navarra. Que me lo expliquen. Navarra era una comunidad que los propios ciudadanos valorábamos la sanidad pública como la mejor de España. Hoy somos los séptimos. En el empleo éramos siempre los que menos tasa de paro teníamos. Hoy somos los sextos. Estos son datos objetivos. Las infraestructuras ahora se les llena la boca con el canal de Navarra. UPN salió del gobierno en el año 2015 y desde el año 2015 al año 2023 no han dado una palada de tierra para que el canal llegue a la ribera. No han puesto una máquina. Es decir, no han puesto una casita de obra en ocho años. Y de eso también, en la parte que le corresponde, la presidenta Chivite tiene su responsabilidad y el PSOE tiene su responsabilidad. Entonces, bueno, ellos están contando ahora con las urgencias de las elecciones la vida irreal. Yo creo que es irreal absolutamente. Esto no es ser ningún agorero. Esto es contar la verdad de lo que hay. Salir a la calle y hablar con la gente. UPN, ¿cómo llega a las elecciones? Porque es verdad que las encuestas dibujan un UPN poco debilitado. UPN que va a ganar las elecciones. A cualquiera le gustaría estar en la posición de UPN, de debilitado nada. Es decir, UPN va a volver a ser la primera fuerza en Navarra, vamos a ganar las elecciones, a mucha diferencia del segundo partido político. Por tanto, bueno, de debilitado nada. UPN está... El otro día tuvimos un acto municipal. Vamos a presentar más candidaturas que en el año 2019, más candidaturas municipales. Y en ese acto, que había gente de muchos pueblos de Navarra, pues yo hice así unos números rápidos, y había 28 candidatos o candidatas nuevos. Por lo menos, faltarán algunos otros. Pero ese día estaban allí 28. Eso quiere decir que hay gente que no estaba en UPN, que se está acercando al proyecto. Que nos da la confianza y que quiere dar un paso adelante para defender lo que representa UPN. Bueno, por lo tanto, bueno, nosotros estamos fuertes, no tenemos ninguna duda. Vamos, como digo, a volver a ganar las elecciones. Y queremos construir una alternativa a este gobierno. La única alternativa en Navarra que cambie este gobierno es UPN. Es decir, o va a presidir María Chivito con Bildu, o va a presidir Javier Esparza. No hay más opciones. Y esa concentración del voto de centro-derecha no la hacía mejor Navarra Suma. Te digo porque Pérez Nievas decía que no hay una alternativa con ilusión, que el votante de centro-derecha llega un poco roto. Carlos Pérez Nievas es normal que él esté roto. Y su votante también. El ciudadano se va a desaparecer. Está desapareciendo en toda España y aquí en Navarra también. Yo respeto mucho al señor Pérez Nievas, pero bueno, pues es normal que él esté en una situación delicada y diga cosas como la que acaba de decir. La realidad es que el centro-derecha, yendo por separado, obtiene más voto. Y obtiene más voto de una forma muy clara. Ahora, aquí hay gente que está decepcionada con los socialistas. Gente que ha votado a este gobierno, a este pentapartito, y que no entiende lo que está pasando. Gente que se siente engañada por María Chivite porque no le dijeron que iba a pactar con Bildu. Gente que no entiende por qué paga más impuestos que en el resto de España. Gente que no entiende qué está pasando con las listas de espera o con el empleo en Navarra. Gente que no entiende, bueno, pues lo que he dicho de las infraestructuras o de otras políticas que se están desarrollando. De vivienda, por ejemplo. Gente que está desencantada. Y esa gente desencantada vota muy fácil a un partido como UPN. Porque es un partido transversal. Es un partido que está en todos los pueblos de Navarra. Es un partido que tiene ya una historia y una trayectoria. Es un partido que ha demostrado que sabe gestionar Navarra. Y que es un partido moderado, es un partido centrado. ¿Y podríamos ver un pacto PSN-UPN en la próxima legislatura ahora que UPN no va con el Partido Popular? Nosotros estamos buscando ser una alternativa de gobierno. No quiero un acuerdo con el Partido Socialista de Navarra. En muchos sitios. La fuerza más votada, que vamos a ser con mucha diferencia, pues bueno, legítimamente intenta conformar un gobierno hasta donde lleguemos. Si tenemos una mayoría, pues con una mayoría. Y si no tenemos una mayoría, pues hasta donde nos den los ciudadanos el apoyo. Y a partir de ahí, nosotros somos capaces, siempre hemos sido capaces de llegar a acuerdos con unos y con otros. Hemos llegado a acuerdos con el PP, hemos llegado a acuerdos con Ciudadanos, hemos llegado a acuerdos con el PSN, esta legislatura, incluso con Geroabay, también hemos llegado a acuerdos a esta legislatura. Pero desde un gobierno, desde un gobierno sensato, desde un gobierno que haga lo que hay que hacer, desde un gobierno que baje los impuestos a las clases medias y trabajadoras, vamos a bajar el IRPF, ya está bien. Vamos a bajar, vamos a... El tema de sucesiones y donaciones lo vamos a ajustar. El IRPF en todos los tramos lo vamos a bajar. Vamos a bonificar el impuesto del patrimonio. Vamos a bajar el impuesto de sociedades al 24%, porque no puede ser que Navarra no sea atractiva y las empresas se vayan a Guipúzcoa, se vayan a Madrid y no vengan aquí. Porque es que el empleo lo generan en Madrid o lo generan en Guipúzcoa. Con todo eso vamos a acabar. En eso estamos y es lo que vamos a trasladar a la sociedad navarra y de verdad creo que vamos a tener un apoyo mayoritario. Hemos empezado hablando de la semana del pincho. Para ir terminando te voy a poner un jueguillo de estos malvados que me gustan. Te voy a decir un pincho y tú me tienes que decir con qué parlamentario o parlamentaria es el que encaja ese pincho. ¿El pincho más salado? Bueno, María Solana tiene ocasiones en las que es muy salada. ¿El más soso? No te voy a responder por respeto. Bueno, que le falte un poquillo de sal. No, no, no quiero líos. ¿El mejor pincho que Maridaría con un vino navarro? Bueno, pues Marta Álvarez. Has tirado fácil, barriendo para casa. ¿Alguno que no sea de Navarra Suma? No, Marta Álvarez, sí. ¿Algún trampantojo que parece una cosa y luego sabe a otra? Esa es buena, María Chivite. Y luego, ¿eres aficionado de fútbol? ¿Eres de Luis Enrique o de Luis de la Fuente? Hemos visto que ha estado convocado David García. Soy del que está, Luis de la Fuente. Políticamente correcto, ¿no? No, me parece que, bueno, hay que darle una oportunidad. Y creo que es un hombre que viene de la casa, además, y de la propia federación. Y que, bueno, creo que tiene muchos valores. Conoce perfectamente a la selección. Conoce a la gente joven que juega fútbol en este país a ese nivel. Y creo que, ¿por qué no? Y nada, ya para terminar, ¿porra de Osasuna Athletic de Bilbao? Empate a uno. O sea, pasa Osasuna. Sí. Pues nada, veremos a ver si luego te caen palos o no con este pronóstico. Esperemos que así sea y que se cumpla. Javier Esparza, espero que haya sido fácil de digerir esta entrevista. Ha sido un placer, de verdad, como siempre. Muchas gracias. Un informe de la Cámara de Comptos recogía que la gestión de los fondos europeos por parte del Ejecutivo Foral ha sido poco transparente, que faltaba información y que se necesitaba una estrategia global. Por eso, a punto de que finalice la legislatura, la consejera de Economía y Hacienda, el Masainz, ha venido hasta Parlamento para dar explicaciones. Es fundamental que tengamos algo en cuenta, que creo que se les escapa, señorías de Navarra Suma, señor Ansa. Entiendo que por desconocimiento o quizás por falta de interés en el análisis. Es fundamental tener en cuenta el marco en el que nos hemos movido. Ángel Ansa, en representación de los solicitantes de la comparecencia, ha calificado la gestión de decepcionante. Lo está diciendo la Cámara de Comptos. No sé si también le va a acusar a la Cámara de Comptos de mentirosa, de irresponsable. Por su parte, la parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que aunque la gestión se puede mejorar, se trata de algo absolutamente novedoso. Que Navarra es la tercera comunidad que más fondos europeos recibe, aun teniendo en cuenta además que estamos a día de hoy ni en la mitad, ni en el ecuador de la ejecución. En nombre de Guero Abay, Miquel Hacienda ha apostado por llevar a la práctica a la mayor brevedad posible las recomendaciones. Porque hay tiempo y entendemos que es indispensable. Adolfo Arai, desde EH Bildu, ha considerado que a la consejera le ha faltado un punto de autocrítica. Nuestro grupo parlamentario entiende que, evidentemente, creemos que el gobierno lo debería entender así, es un toque de atención. Desde la perspectiva de Podemos, Miquel Buil ha dicho que se trata de un informe oportuno. Creo que ha sido una dinámica, al final, casi de concurrencia competitiva en la que es difícil planificar. La portavoz izquierda Esquerra, Marisa de Simón, ha mostrado su preocupación por las disfunciones que detecta el informe. Hay que, bajo mi punto de vista, pues se tienen que corregir y se han de corregir. Recursos que, según el gobierno, permitirán acelerar transformaciones necesarias en Navarra. Las despedidas han marcado durante toda esta semana el funcionamiento del Parlamento. Precisamente, este jueves se celebraba el último pleno en el hemiciclo de la Cámara Foral. Hay que recordar que será el próximo 4 de abril cuando se disuelva el legislativo de nuestra comunidad. Activamos el ojo de halcón. A pie de pista, o mejor dicho, a pie de escaño, sus señorías meditan los temas a tratar. O quién sabe si rezan para que termine pronto el último pleno de la legislatura. Por si acaso, dosis de cafeína en pequeños sorbos. Donde no han estado descafeinados es en la vestimenta. La primavera también se ha colado en el Parlamento. Y es que los colores no entienden ni ideología. El rosa sobresalía en toda la Cámara Foral. Eso sí, en diferentes tonalidades. Lo que no está claro es el color de la americana de Ainhoa Unzu. Es morada, tranquilo al zorriz, que no te salga el sudor frío. Un zués socialista, lo sabemos. El verde eléctrico de la consejera de Cultura y Deporte tampoco ha faltado. Ni el guiño de Cristina Ibarrola al color de la bandera de Pamplona. Ya saben, los marrones para la siguiente legislatura. Hay tiempo hasta para un posado robado. Subirlo a Instagram y que Javier Remírez te ponga nota. Ellos, los parlamentarios, también coquetos, desfilaban y lo hacían con y sin corbata. Entre un jurado muy crítico, analizando y comentando cada detalle. Entre tanto paseillo, el recorrido pasaba factura, si no que se lo digan al presidente del Parlamento. Y es que la sesión tenía que comenzar. Pero antes, miembros del Ejecutivo se emplazaban a una reunión fuera del hemiciclo. Minutos después, esta se producía. Pero bueno, no hay que enredarse en polémicas. Para eso están los cables de Alberto Bonilla. Y es que con la vista puesta en las elecciones, la temperatura del debate puede subir. Aunque para calidez, los abrazos y muestras de cariño por la despedida de Marisa de Simón. Miquel Buil y Bacarcho Ruiz también están de salida. Y para qué engañarnos, decir adiós siempre cuesta. Hoy es un día donde no se puede contener la emoción. ¿Verdad, Eduardo Santos? O quizás se le ha metido algo en el ojo. Pero mírenle, nos pide un abrazo. Despedidas sí, pero también visitas de posibles futuras llegadas al Parlamento. Aunque como en la política nada está escrito, quién sabe si alguien se marchará con vuelta incluida. Gracias. 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 Gracias.